La verdad que aquí en este hermoso espacio, el Parque de los Algarroos, aquí pegado al cuerpo de bomberos, pegado al jardín maternal. Bueno, hoy nos reunimos más que de entrada por, también charlamos con la gente de agrupaciones gauchas, de agrupaciones tradicionalistas de la ciudad de San Justo, concretamente para no olvidarme de ninguna asticia de tradición, alma gaucha, el cencer, el amanecer, la amistad, la ilusión, el porvenir. Bueno, un poco también, sabiendo que este tiempo, desgraciadamente por la pandemia, no han podido realizar ningún tipo de actividad o se ha mantenido nada más en el mantenimiento de su estructura, de sus animales. Bueno, vamos a hacer una pequeña colaboración para ayudar con ellos. Y de paso, un poco también charlar, digamos, por el futuro y esperando, bueno, que ojalá que esta pandemia nos dé un respiro y muchas de estas actividades que en San Justo, gracias a Dios, tenemos mucho desarrollo, se pueden llevar a cabo. Más allá de las actividades comunes que uno desarrolla dentro del mismo medio de la ciudad, también, bueno, uno nunca se olvida de recorrer el departamento, todas las semanas está recorriendo siempre localidades que, bueno, que siempre necesitan la visita de las autoridades para, bueno, ir conociendo los problemas de cada uno. Sí, estuvimos, bueno, este fin de semana tuvimos una recorrida justo con la presencia de Maxi Pucharo, pero estuvimos el domingo en Ramallón, donde vimos la obra de ampliación de la comuna, la verdad que una obra muy linda, que se va a inaugurar en los próximos días. Estuvimos en lo que fue la exposición de reproductores en la criolla, hoy justamente era, ayer, perdón, a la hora de la tarde era el remate. Siempre también, bueno, un sector muy golpeado porque se pudo recorrer los animales, pero no se pudo hacer la expo en la criolla por el problema de la pandemia. Estuvimos después en lo que fue el encuentro de emprender que el donador Crespo, la verdad que sorprendido por más de 65 emprendimientos que se desarrolló en la plaza local. Y hoy en la mañana tuvimos una recorrida por escalada, estuvimos con la gente de la cooperativa de servicios públicos, estuvimos en la comuna local, estuvimos con la gente del jardín Romeo Rizzetti, estuvimos viendo la obra de terminación del parque aeróbico, que también se va a inaugurar en los próximos días, que lleva a cabo la comuna y en el periodo de ferrocarril. Estuvimos en una reunión con la gente que trabaja en las ladrillerías, que un poco también tiene una serie de demandas, fundamentalmente de infraestructura, y también terminamos recorriendo lo que es la, para que nos ubiquemos, lo que es el semáforo de escalada hacia el este, que es la continuación del lugar que está llevando a cabo la comuna.